Hola a todos, muy buenos días. Nos encontramos en el carro. Hoy iremos a las playas de Cizal, Yucatán, donde pasaremos un día rico, comeremos comida típica de la región y nos bañaremos en la playita. Nos acompaña Mari, Bachapata y ahorita vamos por mi madre a su casa. Por estos días, Merida se ha pronosticado de que haya la canícula, es decir, temperaturas mayores a 40 grados, así que qué mejor que disfrutarla en la playita. Entonces, ahorita nos vemos en la playita. Cizal es un puerto mexicano que se encuentra a 53 kilómetros de Mérida, ubicado en el litoral norponiente del estado de Yucatán y localizado en el municipio de Junugma. En el pasado fue llamado también Santa María de Cizal. Cizal fue históricamente el principal puerto de Yucatán desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XX. Cizal es un puerto Tian Parque. Bueno, ahora sí, después de casi una hora de viaje, hemos llegado a Cizal. Ahora sí, vamos a disfrutar de la playita. Vamos a ver cómo se ve. Esta es la playita de Cizal. Está muy rico. Playa pública. Gente disfrutando. Aquí está la chapata. Mari, la patrona. Nosotras tenemos una sombrillita para no cocinarnos con el sol. Nuestras sillitas. Y ahorita vamos a grabar allá. Bien. El mar tranquilito. Viene así con varios tonos de azules. Es una playa bastante familiar. Pueden venir con sus niños, sus hijos, su familia. Pues el mar está bastante tranquilo. Pues nada. Está rica. Las playas del puerto de Cizal son una buena opción para escaparse con la familia a tomar el sol, disfrutar de la playa y comer un buen plato de comida de mar. Un lugar tranquilo para despejarse del ruido y desestresarse. Definitivamente volveremos. Si te ha gustado este video, suscríbete, compártelo y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima. Bueno, al fin después de casi una hora de viaje, hemos llegado a Mérida. ¿A dónde? La botella no... Finalmente hemos llegado a la playa de Cizal. Perdón, de Cizal.